Esto que le han hecho a mi familia, lo pagarán. Cuando ellos me envíen los documentos, yo les hago la consignación. Julio. Perdóname. ¿Por qué brindamos? Por lo que ayer nos dolió y hoy nos importa un carajo. Salud. Siempre serás amado. ¿Apostaste? Decime, por favor, que pagaste la universidad. Uno no sabe cuándo el diablo está escuchando. Me dejaste todo es guarimbi, la hueca al corazón. Y así empieza esta locura. ¡Uy! Pero eso no es un vergüenza, yo no lo enseñé de eso. Bienvenida, mi amor. ¿Quieres humor algo? Hermano, nos dijeron que sí. Los ha derrotado en todas las batallas. Esperemos que el comisario haya entendido el mensaje. Miete algunas cosas en su malete y se viene conmigo para el rancho. Eso no lo hagas nunca, que suena de aire. También los echamos, ¿oyó? ¡Guerra para ustedes! Estarte al lado de ellos le evitaría muchos problemas. Siempre tienes que comportarte como la reina del hogar, piadosa, buena madre y buena esposa. Hijo, no todos los conservadores son malos y tampoco todos los liderazos somos buenos. Mi papá. 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 Mi papá.